Señores, abrimos el desayuno y vamos a charlar ahora con Roberto Mujerón, referente del Partido Justicialista, por supuesto. Roberto, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien, no. El país no anda bien, el mundo no anda tampoco muy bien, entonces es difícil andar bien cuando las cosas no funcionan, pero en lo personal sí. Bueno, así de una. ¿Cómo ve este acercamiento de Felipe Solá, su amigo, a Cristina Kirchner? Bueno, no sé si hay acercamiento o no. O sea, acercaron a tomar un café y una foto está muy cerca. Bueno, ¿ustedes se privarían de tomar un café con Cristina? Si me da una nota, no me privo. Si me da una entrevista, no me privaría. Por eso, porque es así. Yo no he dicho de Cristina lo que ha dicho Solá, por ejemplo. Sí, claro, es que es así. Sí, que en realidad, en política, lo que debiera hacerse siempre es conversar con todos. Por supuesto que la figura de Cristina trae aparejado otras cosas, y entonces por eso se pone en duda. En fin. Felipe no ha dejado de decir lo que decía antes, después de haber estado con Cristina, lo habrán leído. Él ha dicho de que cree que hay que gestar una unidad dentro del peronismo, que es lo que él está trabajando, y obviamente, ignorar que Cristina hoy tiene un 30% de votos cautivos, sería de tontos. Yo creo que hay que conversar. O sea, que hay que aprovechar y acercarse a ella porque tiene 30%. No, no, no por eso. No es tan especulativa la cosa. Yo lo que creo es que sabiendo de que hay un 30% de electores que acompañan a Cristina, no me parece mal un gesto de decir, nosotros estamos dispuestos también a abrirles la puerta desde mi candidatura, o sea, desde la de Felipe, a todos esos sectores. O sea, para que Cristina apoye a Felipe. Bueno, no sé si para que Cristina lo apoye. Para que los electores tengan para elegir, y para que vean que tampoco Felipe es alguien tan fuera de coincidentes con los peronistas que acompañaron a Cristina. O sea que tampoco me parece mal eso. Yo creo, miren, yo creo que la política hay que empezarla a leer en sus justos términos. Y si lo hablamos nada más que desde lo anecdótico, y por las reuniones o las fotos que se sacan, me parece que nos equivocamos. Y creo que a veces es un defecto del periodismo esto, ¿eh? Yo creo que a veces hay que leer un poco más profundamente las cosas. Hay un país que está en crisis. Obviamente. Y en una crisis muy fuerte. No sé si hemos tenido otras como esta. Tuvimos una muy fuerte a fines de la década del 90, a principios del 2000. Esta es de otras características, pero es muy fuerte. Y creer que hoy alguien mágicamente va a dar solución a nuestro país es muy difícil. Este gobierno que hoy está ha fracasado. Es evidente, a pesar del fracaso que viene teniendo, de que hay un sector del electorado que lo va a seguir acompañando con tal de que no vuelva a aparecer un gobierno que antecedió. O sea, como un gobierno como el de Cristina. ¿Y Cristina no fracasó? Yo creo que sí. Ahora... O sea, dos fracasos. Sí, señor. Yo creo que el país fracasó. No sé si Cristina fracasó. Eso habrá que... No, no, hablo del gobierno de Cristina, como usted habla del gobierno de Macri. Sí, pero fue un gobierno que concluyó, que cumplió con las normativas democráticas. O sea, digamos, tampoco se puede decir otra cosa. No entregó, eso es democrático más o menos, no entregó al presidente el bastón. Pero eso es un hecho... Lo escuchábamos a Macri el otro día. Mira, pero eso es un hecho casi una chicana, porque es cierto eso. Chicana no. A ver. Pero es casi una chicana. Que tiene que ver con un acto que no fue democrático. Pero gobernar es otra cosa. Eso está claro. Y gobernó. Este gobierno ni siquiera está gobernando. Hoy no gobierna el Fondo Monetario Internacional. Cuando le preguntan a Macri cuáles son las medidas que va a tomar, primero tiene que ir y consultar. Hoy no se puede. El presidente nuestro ha dicho hace muy pocos días que, bueno, que lo de la inflación ya estaba en camino de bajar y apareció más alta que nunca. Ha dicho, al mundo le ha dicho, de que pueden venir a invertir en la Argentina porque ya la economía se ha estabilizado y se ha controlado el dólar y la inflación. Y al otro día, o el mismo día, Coca-Cola, una empresa internacional, presenta un preventivo de crisis. Un procedimiento preventivo de crisis. Entonces, ¿cómo se le va a decir una cosa? Yo creo que no solo ha fracasado, sino que ha empezado a mostrar una faceta que es... Si no fuera tan dramática, uno debiera reírse. Sí, no pega una, digamos. No pega una. Entonces, digamos, hay que empezar a... Lo dice la gente en la calle. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para gobernar este país? Lo primero hay que pensar en un gobierno de transición. Que el próximo gobierno este que vamos a votar va a ser un gobierno de transición. A mí no me cabe duda. Y debe ser un gobierno de coalición. Y para eso se necesitan determinados actores. Que no todos pueden serlo. Del mundo de la política, hoy hay muy pocos que puedan encabezar un gobierno de coalición y de transición. ¿Qué es lo que hay que hacer en este país? Pero los egos de los políticos argentinos, ¿permiten eso? Ese es el tema. Bueno, tendrán que permitirlo. Pero... Podrá haber competencia, pero la gente no se equivoca. La gente está olfateando a quién va a tener que votar en esta oportunidad. Se ha equivocado muchas veces, porque también ha sido vilmente engañada. Pero yo creo que hoy ya está muy despierta. Entonces, me parece que este año la gente va a elegir a aquellos que hayan demostrado capacidad de gestión y aquellos que hayan, en etapas de crisis como la que sufrimos, hayan sabido remar en un mundo tan confuso. Y creo que hoy hay dos actores de la política argentina que dan con ese pignet. A ver... Uno es Felipe Solá y el otro es Roberto Lavalla. No lo digo de ahora, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Y son las dos figuras sobre las que va a empezar a concentrarse hoy la atención de la gente. Y yo con esto no estoy negando que Cristina siga teniendo el 30% de los votos. Entonces yo me pregunto, si el país necesita actores de esa naturaleza, como las que describo, ¿cómo uno va a conversar con todos los sectores de la política para ver hasta dónde, de aquí hasta que se llegue al momento de armar las listas y presentar candidaturas? Debería falta mucho. Entonces, ¿cómo uno se va a indagar todo eso? Yo creo que es lo que hay que hacer. Hoy el Partido Justicialista va a dar un primer paso, que es el de habilitar al Partido Justicialista para hacer frentes electorales con otros sectores políticos y de la sociedad. Y a mí me parece que es un primer paso importante. Si en ese paso importante estuviéramos desconociendo dentro del propio Partido Justicialista que Cristina es inexistente, me parece que sería ridículo. Hay gente que podrían llegar a ir a ese frente que ponen un límite en Cristina. Bueno, y por supuesto, y yo lo admito, yo también lo pongo. Yo también lo pongo. Pero eso no quiere decir que no haya que hablar. O sea, que yo no vaya a tener ninguna coincidencia y que yo vaya a desconocer quién es Cristina Fernández de Kirchner, no debe ser un impedimento para que se hable con el electorado. Porque en definitiva los dirigentes son uno, dos, tres, cinco, pero el que vota es todo el pueblo. Usted mencionaba recién Roberto, estamos hablando con Roberto Mujerón, que por ahí el periodismo hace determinadas lecturas que no son ciertas vistas desde el punto de vista de la política. Ahora, ¿el político ve cuál es el punto de vista de la gente? Porque cuando uno charla, y por ahí se abrimos los mensajes, déjeme redondear esto, se habla de panquequismo, se habla de acomodarse, la gente no ve que Cristina con Solá se reúnen para mejorar el país. Lo que interpreta a la gente es que se reúnen como para ver cómo pueden ellos sacar la mejor tajada. Es muy cierto. Eso es lo que ve la gente. Sí, claro, y es cierto. Ahora, yo me pregunto, en un país donde los partidos políticos no funcionan, donde la gente casi no participa, ¿cómo se hace para ser política? Porque el mismo que critica, después no va al lugar donde es afiliado, o sin ser afiliado, no va y dice, no, miren, a mí me parece que tenemos que juntarnos. No, no, protesta. Eso es verdad. Bueno, bueno, bueno. Entonces, déjenle a los políticos jugar su rol. Lo que no quiere decir que también se los juzgue y se los critique. Hay que criticar. Yo, sinceramente, lo que ustedes están diciendo es cierto. Es así, la gente va a reunirse hoy a dos políticos y dice, ¿en qué andarán estos? Y más dos políticos. Porque hay una, está muy desacreditada. Están sentados de esa manera como ha ocurrido entre Solá y el kirchnerismo en ese momento. Bueno, bueno, es cierto. En algún momento, el mismo Solá habló que el kirchnerismo estaba agotada, esa forma de gobernar. En algún momento, Solá estuvo con Macri y con Narváez. Sí, yo también estuve. Claro. Sí. Fue así, es un hecho cierto. Es que también nos habían corrido. Es que, digamos, el peronismo conducido por el kirchnerismo o por el kirchnerismo no fue demasiado atento con muchos de nosotros peronistas. Nos corrían. Sí, claro. Porque no emitían una crítica interna. Poco democrático, quiere decir. Absolutamente. ¿Y qué le garantiza que ahora va a ser diferente? ¿Y quién le dijo que va a volver a gobernar ese mismo cristinismo o ese mismo kirchnerismo? Yo, miren, yo dudo, yo dudo de las candidaturas de Cristina y de Macri. Dudo. Hoy dudo seriamente. Porque creo que si tienen un poco de razonabilidad y ven lo que está pensando el pueblo, es difícil que sean candidatos. Cristina, porque es una mujer que hoy está, no está condenada, pero está procesada por múltiples motivos. Bueno, necesita inmunidad. Entonces yo digo, no, no, tuvo dos años, eso tampoco es tan así, porque tuvo dos años sin inmunidad y no pasó nada. Convengamos que también el mundo de la justicia ha hecho muy poco por ordenar la vida democrática y la gente. Pero convengamos también, Roberto, que si Cristina, supongamos, llega a ser presidente, las causas se caen como pájaros. Y cuando gobierna Macri, no. Se caen las causas del gobierno de Macri. Claro. Por eso esa es la justicia que tenemos. Bueno, pero es lo que estoy diciendo, entonces, al país. Pero por eso digo, yo pienso que Cristina quiere ser presidenta porque necesita... No, 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 no se equivoquen. No, no, puede equivocarme, lo reconozco. No creo que sea tan así. Ella puede seguir teniendo inmunidad porque es senador y puede volver a ser reelecta a los otros, no es tan así. Digamos, no necesariamente... Se lo acepto, pero por ahí... No necesariamente quiere ser candidata a presidente, si es que quiere inmunidad. Pero tampoco creo que sea así. Yo lo que quiero decirles es esto. El país está en un momento absolutamente difícil. Necesita de, en mi criterio, por supuesto, y habrá otros que a lo mejor son mejores que es mío. Yo lo que digo es que hoy el país necesita un gobierno de transición y gobernado por una coalición donde participen los hombres que tienen capacidad de ponerse al frente de ellos. La Argentina en un momento demostró que se podía hacer y fue en la crisis anterior. Eduardo Dualde, en ese momento, llamó a todos los sectores de la sociedad, llamó a todos los partidos políticos, las iglesias, las religiones, a todo el mundo, a los sindicatos, a los empresarios, y pudimos salir de la crisis. Y un hombre que capitaneó eso, desde lo económico, que fue la baña. Es un hombre que tiene demostrado haber podido hacer eso. Solá hizo lo mismo con la provincia de Buenos Aires. Son dos hombres probados. Hay otros, pero yo le estoy diciendo de los que hoy se precandidatean a presidente. Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. Está Roberto Mujerón con nosotros. Un Roberto Mujerón intacto. Sí, sí, sí. Con mucha experiencia que realmente conoce. El tema de los gobiernos de coalición, me hace un poquito de ruido. La diferencia entre estos gobiernos de coalición o las alianzas electorales, porque hemos tenido alianzas, digamos, de alguna manera, cambiamos, es una alianza también. Digamos, a ver, ¿cuál es la diferencia entre lo que se dice al gobierno de coalición? Lo contesto después, porque tengo un pensamiento sobre eso. Bien, perfecto. Estábamos hoy, antes de irnos a la pausa, bueno, las experiencias que ha habido con el tema de las alianzas, estas sociedades electorales que se han armado en algunas oportunidades y todo eso, y lo que puede llegar a ser una coalición. ¿Cuál sería la similitud, la diferencia? Bueno, en primer lugar quiero decir que las palabras alianza o la palabra unidad son sólo eso, son una palabra. Eso hay que construirlo. Ahora, las alianzas se hacen a los efectos electorales. Ahora, si eso después no se lo trabaja, si no hay un programa que aúne el accionario de los partidos que la integran o de los sectores de la sociedad que la integran, no es más que eso, es una palabra y suelen terminar en fracasos. A veces que no hace falta hacer tanta declamación y llevarlo a la práctica. Yo les comentaba recién fuera de cámara que el caso de Dualde fue eso. Convocó a todos los sectores, armó un gabinete de coalición. Había gente del radicalismo, había más gente del radicalismo que del peronismo. Cuando él dice que lo acordó con Alfonsín, no me cabe ninguna duda. Había fracasado de la ruga y Alfonsín acordó eso con Dualde y me parece que estuvo muy bien. Un hombre de la experiencia de Alfonsín se dio cuenta de que algo de eso había que hacer y lo acompañó en todo esto. Yo creo que hay que hacer algo así. Y por eso yo hago estos nombres, me atrevo a dar estos nombres, porque son, en el caso de Solago, en el caso de La Baña, son hombres que transitaron ese camino y demostraron en ese camino que podían gestionar. Es lo que se necesita. Ahora, lo mío también es algo ideal. Digo, La Baña, Solá, bueno, es algo ideal. No es tan fácil juntarlo, no es tan fácil acordarlo. Acá también hay un rol que juegan los gobernadores que es muy importante. Que hoy están haciendo alianza con Cristina en las provincias. Los gobernadores que han visto, ante este disloque, aquellos que saben que pueden volver a ser reelectos en sus provincias, han anticipado las elecciones y hacen acuerdos con todos para poderse sostener. Y a mí no me parece mal, porque si uno es gobernador, tiene la responsabilidad de seguir atendiendo a la provincia, algo tiene que hacer para sostenerse en el poder. Entonces me parece que esto finalmente se va a reflejar en una serie de posibilidades que todavía no están determinadas, porque todavía falta bastante. Convengamos que estamos recién en el inicio de la cuestión. Yo creo que en dos meses más vamos a empezar a tener fórmulas armadas. Y con los resultados de las elecciones en las provincias, ahí recién se van a terminar de conformar otras. Entonces me parece que, sin apurarnos demasiado, todo lo que veamos, por lo menos los que estamos, que no queremos que vuelva a repetírselo de este gobierno, me parece que hay que empezar a buscar esto que se llama alianza, o en fin, una coalición para poder llegar a ganar las elecciones y conformar un gobierno. Que para mí, vuelvo a reiterar, y discúlpenme que sea tan incisivo en esto, que sea de transición. Yo creo que el país necesita cuatro años de ordenamiento, porque mire, hoy nos está gobernando el Fondo Monetario. ¿Ustedes creen que no hay que sentarse a hablar con el Fondo Monetario? Pero cómo lo van a decir, no podemos pagar la deuda. Habrá que sentarse y renegociarlo. Yo vuelvo a decir lo que decía al principio. ¿Estarán nuestros políticos dispuestos a dejar de lado sus egos para poder hacer un gobierno de transición? Si no, se lo va a hacer dejar la gente, porque ya la gente está en un límite. Este es un pueblo manso todavía, pero suele hacer tronar el escarmiento, ella lo hizo alguna vez. Entonces me parece... Con el que se vayan todos. Sí, con el que se vayan todos y antes hay otras escenas de la historia política argentina que también muestra que el pueblo se hizo escuchar. A mí me parece que hay que trabajar en eso. Yo no me apuro demasiado, no soy demasiado pesimista porque creo que necesariamente el país tiene que salir de esta coyuntura, en un mundo que es muy difícil. Me parece que, a diferencia del 2001, 2002, 2003, en ese momento había un mundo distinto. Hoy es un momento que el mundo está muy complicado, América Latina está muy complicada. Entonces es difícil, no es tan sencillo. Pero de todas maneras, si no se tienen atributos para poder navegar en aguas tan turbias, es muy difícil. Roberto Mollerón es un hombre también vinculado con el arte, bueno, con la pintura últimamente, históricamente con el teatro. Y como hombre de teatro, ¿qué es lo que pasó el otro día en el Congreso? Ah, bueno, sí, esa fue una... ¿Una puesta en escena esa? ¿Una puesta en escena? Sí. Ah, bueno. Bueno, yo creo que fue... A mí me daba vergüenza ajena y me felicitaba de no estar ahí, la verdad, porque me pareció que el presidente armó todo un acto de provocación y la oposición lo compró. Entraron. Y de una manera desmedida. Realmente daba vergüenza. Cualquier elector que viera eso, yo pensaba, ¿no? Cualquier elector que esté viendo esto y dice, estos son los que nos gobiernan, lo que está diciendo este presidente que era toda una mentira armada. Y estos son los que estaban antes y se comportan así. La verdad, a la gente le deben entrar dudas, decir, ¿a quién voto de todo esto? Es muy difícil. No se puede seguir haciendo este tipo de escandaletes. En la política hay que aprender a hacer medido. Hay que ser incisivo, hay que pelear, hay que luchar, hay que... Pero no se puede desmadrar de esa manera. Estamos en la casa del pueblo, donde todo el mundo está expectante de ver a ver qué es lo que allí se dice. Y con un solo gesto, haberse cruzado de brazos, lo dejaba plantado al presidente, quedándose en la sala como corresponde. La oposición debió haber hecho eso. Y el oficialismo que aplaude, pero si la oposición está cruzada de brazos, hay una sociedad que está viendo que no está conforme con lo que se dice. Roberto, y a nivel Tandil, dos líneas del peronismo en Tandil. Bueno, y el peronismo en Tandil está muy... ¿Lo llaman de Tandil o no? ¿Usted lo llama de provincia, nación? No, no, y de Tandil. ¿Sí? También me consulta. No, es que en realidad uno, como ya no hace daño, todo el mundo alguna línea intercambia. No, yo hablo con todos, sí. No solo peronistas, aclaro. Hablo con todo el que me quiera consultar. Y me agrada que así sea, porque me sirve para despuntar un poco el vicio. Yo lo que veo en Tandil, que está... Bueno, obviamente que esto está muy pendiente de lo que pase a nivel nacional y provincial. Pero, de todas maneras, me parece que Tandil también está necesitando un cambio. Tandil está necesitando refrescar un poco el gobierno municipal. Yo lo veo, no sé si decir la palabra adormecido, pero lo veo bastante desdibujado. Tuvo dos periodos buenos. Y estos dos últimos periodos creo que ha ido cada vez desdibujándose mucho más. No solo el rol que cumple el señor Intendente, sino también el conjunto que lo acompaña, que obviamente ha sufrido un desgaste y que además está sometido a una crisis que no lo había afectado, porque este fue un gobierno municipal que recibió mucha ayuda de la Nación y de las provincias, pero que hoy está mucho más limitado. Entonces ya no hay tantas ideas. Me parece que perdimos la oportunidad en el mejor momento de crecimiento del país, allá por el 2004 hasta el 2008, de habernos puesto al frente de una gestión que hiciera mucho más previsible el desarrollo de Tandil. Y creo que eso se perdió y hoy es muy difícil que... ¿Candidatos del peronismo por acá? ¿En el pago chico? Sí, hay varios, creo que hay varios. De todas maneras, sé que están conversando, están viendo, están aunando ideas. Bueno, veremos. Todavía falta. ¿Algunos nombres de esos varios? No, no quiero dar nombres porque ustedes los conocen, los van haciendo desfilar a todos, así que ustedes saben quiénes son. Sí, son esos. ¿Hay alguno que nos hemos olvidado? A ver. No, por ahí. Ayúdenos a... No, no, lo que sí me alienta es que hay sectores, algunos del peronismo y otros que no son del peronismo, pero que les gusta conversar de política y que empiezan a acercarse a la política, que a mí me animan a decir que en poco tiempo más va a haber un recambio dirigencial. Y esto me parece que no sólo se va a dar a nivel de lo que serían las elecciones municipales o de renovación del Consejo Deliberante, sino que se van a dar también en las instituciones. Las instituciones de Tandil están muy desdibujadas. Hoy están muy... Uno es producto de la crisis, ¿no? Por supuesto. Y otro es porque un poco el hecho de que no haya recambios hace que se desgasten todas las instituciones. Yo tengo presente un Tandil que era muy activo de las instituciones. En la época en que funcionaba la Federación de Entidades de Bien Público y demás, y los políticos teníamos que ir a rendir exámenes toda la semana. La Liga de Fútbol era un lugar donde se discutía... Bueno, Bianchi, vos lo habrás visto. Se discutía toda la semana y se discutía en serio sobre el rol del deporte. O sea, no era sólo la discusión sobre... Dónde se jugaba cada partido. Claro. No, no. Era mucho más complejo. Había toda una actividad que, digamos, ayudaba al crecimiento dirigencial. Hoy vemos que hay crisis. Bueno, lo de la Cámara Empresaria, que ustedes lo han dado a conocer, empiezan a aparecer crisis. ¿Por qué? Porque también hay una crisis de representación. Yo me imagino que muchos empresarios, comerciantes de Tandil y demás, hoy se verán como que están indefensos y no tienen quien los defienda. Y es muy cierto que tenemos una Cámara que es muy importante y ha dado grandes dirigentes y demás, pero es muy cierto de que hoy no hay... A la Cámara no se la ve con un rol que esté trabajando, digamos, para ayudar a sostener al comercial. Y comerciales están cerrando las puertas. No pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas. O sea, se cerró la capital, digamos, y pareciera como que nadie dice nada. Entonces, también esas cosas empiezan a notarse. Entonces uno ve que hay todo un decaimiento. Y yo lo veo en el rol del municipio y digo también, pasa lo mismo en otras instituciones. Me alienta ver que hay gente que esto lo está visualizando, gente joven, activa, que trabaja. Y lo veo en los barrios, lo veo en mi propio barrio. Yo lo veo en la zona de la rural, miren, hay una barriada que a mí me llama la atención. Son jóvenes, muchos de ellos universitarios, gente que se ha radicado allí. Y uno ve una actividad muy importante. Nosotros, todo el tema de la seguridad y demás, la estamos manejando con esa gente, esos jóvenes que se han puesto al frente de la defensa de los vecinos. Y yo veo que hay posibilidades de que allí surjan nuevos dirigentes. Roberto, gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Roberto Mujerón, interesantísima charla aquí en el desayuno de Tandil Despierta. Exactamente, un hombre con muchísima trayectoria, tanto local como a nivel provincial, a nivel nacional, conocedor realmente de la política. Cerramos y seguimos en Tandil Despierta.